Bienvenidos a Profes por el Mundo, tu lugar donde aprender español. Hola amigos, en el vídeo de hoy, test de español de nivel B2. A continuación vas a ver un test de 25 preguntas de nivel B2. Te recomiendo que cojas papel y lápiz y anotes el número de aciertos y errores. 1. No es antipático. ¿M? Tímido. A. Pero. B. Sino. C. Si. No. O D. Aunque. La respuesta correcta es la B. No es antipático, sino tímido. 2. El profesor... ¿M? Me hablaste. Es horrible. A. Del que. B. De cual. C. Con que. O D. Del quien. C. La respuesta correcta es la A. El profesor del que me hablaste es horrible. 3. La chica... La chica... ¿Te hablé? Se llama María. A. A la que. B. De la que. C. C. Con la que. O D. Para la que. La respuesta correcta es la B. La chica de la que te hablé se llama María. 4. ¿Qué bolígrafo quieres? ¿El rojo o el azul? Dame... A. Cualquier. B. Cualquiera. C. Cualesquiera. O D. De lo que quieras. La respuesta correcta es la B. Dame cualquiera. 5. Roma. Por Rómulo y Remo. A. Estuvo fundada. B. Fue fundada. C. Estuvo fundada. O D. Fue fundado. La respuesta correcta es la B. Roma. Fue fundada por Rómulo y Remo. 6. ¿M? Camareros. A. Se necesita. B. Se necesitan. C. Sean necesitados. O. D. Están necesitados. O. D. Están necesitados. La respuesta correcta es la B. Se necesitan camareros. 7. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Hmm... Creo que es de la edad de mi madre. Así que... Hmm... Tener unos 50. Aproximadamente. A. Debe de... B. A de... C. Hay que... O. D. Tiene que... La respuesta correcta es la A. ¿Cuántos años tiene? Hmm... Creo que es de la edad de mi madre. Así que... Debe de tener... Unos 50. Aproximadamente. 8. ¿Qué desea? Pues... Pues... No sé exactamente. Busco... Un libro infantil... Que... Hmm... Divertido. Es para mi hijo. A. Es... B. Sea... C. Fuera... O... D. Sería... La respuesta correcta... Es... La B. Busco... Un libro infantil... Que sea... Divertido. Es... Para mi hijo. 9. ¿Dónde estabas? Ya estaba empezando a preocuparme. Siento que... Hmm... Tanto. La próxima vez llamaré si llego tarde. A. A. ¿Te has preocupado? B. ¿Te hayas preocupado? C. ¿Te habías preocupado? O... D. ¿Te hubieras preocupado? La respuesta correcta... Es... La B. Siento... Que te hayas preocupado tanto. La próxima vez... Llamaré si llego tarde. 10. Dudo mucho... Dudo mucho... Que... M... Feliz... A. Es... B. Sea... C. Ha sido... O... D. Había sido... La respuesta correcta... Es... La B. Dudo mucho... Que sea... Feliz... Feliz... 11. Es lógico... Que... M... Enfadado... A. Es... B. Sea... C. C. Esté... O... D. Está... La respuesta correcta... Es... La C. Es lógico... Que esté... Enfadado... 12. No porque... Dinero... Quiere decir... Que sea feliz... A. Tiene... B. Tenga... C. Tendrá... O... D. Ha tenido... T. Tendrá... 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 La respuesta correcta... Es... La B. No porque tenga dinero... Quiere decir... Que sea feliz. Tendrá... 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 Me di cuenta... Inmediatamente... ¿Qué eran parientes? Porque... A. Parecen. B. Parecían. C. Se parecen. O D. Parecieron. La respuesta correcta es la C. Me di cuenta inmediatamente que eran parientes porque se parecen. Catorce. Es complicado que... Sin dinero. A. Viaje. B. Viajarás. C. Viajas. O D. Viajes. La respuesta correcta es la D. Es complicado que viajes sin dinero. 15. Te voy a esperar las tres porque tengo que trabajar después. A. A. Por. B. Hasta. C. Hacia. D. Para. La respuesta correcta es la B. Te voy a esperar hasta las tres porque tengo que trabajar después. 16. Quiso esperar hasta que... A. Llegues. B. Llegarías. C. Llegaras. O D. Hayas llegado. A. La respuesta correcta es la C. A. Quiso esperar hasta que llegaras. 17. Hace 20 años que estamos casados. Y parece como si nos... A. Ayer. A. Conoceríamos. A. Conoceríamos. B. Hubiéramos conocido. C. Conociéramos. O D. Conocíamos. A. La respuesta correcta es la B. Hace 20 años que estamos casados. Y parece como si nos hubiéramos conocido ayer. 18. Llegaré a tiempo. A no ser que... Un atasco. A. Hay. B. Había. C. Habrá. O D. Haya. 19. La respuesta correcta es la D. Llegaré a tiempo. A no ser que haya un atasco. 19. No iré a la excursión. Salvo si... Un atasco. A. Del resfriado. A. Me recupero. B. Me recupere. C. Me recuperaré. O D. Me habré recuperado. La respuesta correcta es la A No iré a la excursión salvo si me recupero del resfriado Veinte Si... no iremos a la playa La respuesta correcta es la A Si llueve, no iremos a la playa Veintiuno Si hubiera podido... a la fiesta A. Iba B. Iría C. Fuera O. D. Habría ido La respuesta correcta es la D Si hubiera podido, habría ido a la fiesta Veintidós He comprado una camiseta en las rebajas Que me... Genial A. Siente B. Sienta C. Siento O. D. Sentía La respuesta correcta es la B He comprado una camiseta en las rebajas Que me sienta genial Veintitrés Veintitrés Escribo a mano Puesto que M. Más rápido para mí A. Resulte B. Resulto C. Resultara O. D. Resulta La respuesta correcta es la D Escribo a mano Puesto que Resulta Más rápido para mí Veinticuatro Si me hubieras llamado antes Ahora no te... Bajo la lluvia A. Espero B. Esperaría C. Había esperado O. D. Habría esperado La respuesta correcta es la B Si me hubieras llamado antes Ahora no te esperaría bajo la lluvia Veinticinco Calvo muy joven A. Se hizo B. Se puso C. Se volvió O. D. Se quedó La respuesta correcta es la D Se quedó Se quedó calvo Muy joven ¿Cómo te fue el test? Evaluación Recuerda Que esto es un test Orientativo ¿Cuántas respuestas Tu viste bien? Si tienes Menos de dieciocho De veinticinco Tu nivel es B1 Sin embargo Si acertaste Más de dieciocho De veinticinco Tu nivel es B2 Y si acertaste Veinticinco De veinticinco Probablemente Tu nivel sea C1 ¿Cuál fue tu puntuación? Déjame la respuesta En un comentario Y dale al like Si te ha gustado Y hasta aquí El vídeo de hoy Recuerda Suscribirte al canal Y para contactar Con nosotros En redes sociales O en Profesporelmundo Punto com $1